¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy FlowStreet, bienvenidísimos de vuelta a Ride 5 Hoy quiero traer esta moto, esta Yamaha R1M 2020 y la quiero llevar al circuito de Nürburgring-Norsklaifa Esto lo hacía en el 4 y la verdad nos lo pasábamos muy bien Lo que pasa es que en el 5 el manejo es más complicado Y ¿sabes qué pasa? Que encima llevo sin jugar a este juego muchísimo tiempo Entonces va a ser una risa bastante curiosa Estamos con la moto, estamos en el circuito, lo tenemos claro Así que vamos a ir directamente a pista Vamos con transmisión manual y como ya digo, no tengo ni idea ahora mismo de conducir Hace muchísimo tiempo que no juego y sé que me voy a caer mucho Pero quiero saber qué tal va esta moto en el Norsklaifa Y sobre todo quiero ver qué tal en Ride 5 Así que vamos a darle a iniciar y vamos a ver qué tal Cómo suena este motor crossplane Por cierto, llevamos un escape SC Project CRT Que es un escape de locos A ver, vale Cuidado, cuidado, vale Hay que tener, hay que tener, hay que tener, hay que tener cuidado, eh Bueno, 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 yo ahora no sé manejar esto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, eh, no llevo controles o qué cojones pasa Se va de atrás, eh Vale, 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 vale Un poquito de calma, por favor Un poquito de calma Las primeras curvas van a ser Ay, 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 hay que rebobinar Primera curva, primera, vale, contadme la rebobinada Vale, llevamos una ¿Por qué no puedo parar la moto? No puedo, no puedo parar, no puedo parar la moto ¿Hay que frenar aquí el semáforo o qué? Pues más o menos, eh Por no decir que sí Bueno, 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 bueno Bueno, 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 a ver Es lo que pasa cuando no tocas un juego de motos En, en, no sé, meses Y luego quieres meterte con la moto más potente que tienes Al circuito más complicado que encuentras Y es lo que, es lo que pasa Ni siquiera sé qué tipo de ayudas llevo Controles y demás Y me la estoy Jugando No, lo que no quiero es caerme Aunque, bueno, ya, ya la primera curva contaba Con que me he matado dos veces antes de empezar la carrera, ¿vale? Pero a partir de ahí Vamos a contar a partir de ahí, ¿vale? Vamos a contar a partir de A partir de A partir de ahí Bueno, sé que me voy a matar Lo que no sé es cuántas veces De momento llevamos ocho rebobinadas Y acabamos de comenzar Madre mía, yo me encontraba O sea, yo recordaba que era un poquito más rápido, ¿no? Incluso tengo líneas que antes no solía llevar No sé por qué aquí las llevo Levanta, levanta, levanta No me fío un pelo ¡Vuelo, vuelo, vuelo, que me vuelo aquí! Frena Frena Yo aquí me acuerdo que me tiraba con más ganas, ¿eh? ¡Ay! Yo aquí me tiraba con más ganas a la curva ¡Wow, wow, 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 wow! Hay que ser más progresivo con el gas ¡Flow! Hay que ser más progresivo con el gas ¡No tan bestia! Aquí tenía que frenar un poquito Si no iba a salir volando, ¿no? Eso es Me encanta cómo suenan las motos en este juego Y cómo se escuchan cuando retienen Obviamente aquí podía haber apretado mucho, mucho, mucho más Vale, pero yo aquí tenía que haber frenado mucho más tarde Pero ya os digo, es que me tengo que hacer, me tengo que hacer ¡Me tengo que hacer! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Wow! Casi hago un high side Pero de los bonitos Aguanta Aguanta Frenamos ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Frena, 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 frena ¡No! ¡Primera muerte! Ah, vale, que tengo que meter yo primera para salir Si no me reviento y el motor Aguantamos, venga, aguantamos Tengo que volver a Tengo que volver a estas cosas, ¿eh? Dios Nürburgrin no es el mejor escenario Para volver a hacerte a la moto Más bestia que tienes No más rápida, sino más bestia A ver, que también voy a meterla más rápida Por consecuencia, ¿no? Pero, ¿qué tienes? Porque esta moto creo que No sé si la compré o la conseguimos en una misión Como estoy pasando en el modo trayectoria En algún directo No hemos avanzado Pero es complicado Que te cagas, tío Cuidado, cuidado Vamos, con calma, por favor Yo, 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 yo La primera marcha me da miedo meterla, ¿sabes? Aguanta, segunda Vale Entramos Fluimos Me ha dado miedo, me ha dado miedo Me ha dado miedo Se ha notado que me ha dado miedo, ¿no? Ahora viene una curva cerrada, si no me equivoco Wow, 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 wow ¡Ay, ay, 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 no! Ha sido un toquecito tonto No iba tan rápido Ah, me está costando la vida, ¿eh? Pero la vida Mantenerla En pie de la moto Wow También soy muy agresivo con el gas No me... No me di cuenta Tengo que volver a la finura Quizás cuando avancemos un poquito más en la vuelta Ya encontremos un poquito la finura de la moto Donde frenar cómo frenar aparte de dónde y sobre todo el pino puente tío hecho el pino puente tío y sobre todo pues no sé lo sé que estaba diciendo puesto el pino puente llamado a la risa se levanta la moto vamos arriba vamos arriba baja moto yo que llevo el antiguo y activado y se subía esto que es hay que frenar verdad wow vale 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 dios mío eh como puede ser que afecte tanto la habilidad de no jugar a ver normal o sea me centro el juego de coche me pongo a jugar a de krio motor fest al forza motor sport al forza horizon 5 a su padre en bicicleta durante tiempo y luego me pongo a jugar al ride 5 así en plan mega vamos a grabar lo primero que salgamos pues mala idea mala mala idea aunque en realidad yo creo que lo divertido del juego este al final es obviamente y rápido es muy divertido pero también yo creo que divertido pues esto no el intentar sobrevivir a una vuelta en nurgrin aunque en realidad ya habría muerto la vida real varias veces o sea varias veces habría muerto bueno el piano de milagros por el piano el bordillo que había ahí hay que frenar verdad sí 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 menos mal y Terminamos, 3, 2 Uy, 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 uy Muy bien largo Aguanta ahí Ahora viene el carrusel, a ver como tomamos el carrusel 3, 2 Entra en el carrusel Bien, 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 bien Algo he hecho bien, algo Aunque podría venir más rápido, pero Bueno, y aquí le acabo al salir ¿Cómo puedo ser tan pobo? Seguimos, vamos, vamos Prometo no volver a morir Siguiente curva, Flux se mata Yo antes que lo que hacía era Es que lo tengo que decir, prometo no volver a morir Siguiente curva, Flux se mata ¿Y qué pasa en la siguiente curva? Que Flux se mata Yo me acuerdo que antes iba por aquí Súper rápido, intentando no matarme O sea, intentando no salirme de la línea Para hacer la vuelta sin que me penalizaran No sé qué De lo que uno ha sido Es que barbaridad A ver que al final todo es práctica Es que me he metido en la primera sin calentar A ver qué pasa Ole, mis huevos Sí que es verdad que me he Sobre, sobre Me he sobreestimado Me he sobreestimado Lo reconozco Pensaba que no iba a ser tan Ay, pensaba que no iba a ser Ay, que me mató Pensaba que no iba a ser tan Tan heavy, la verdad No te voy a mentir Aguantale, aguantale, aguantale Vale, entramos en la curva Suavecito Segunda Freno aquí Me meto Ahí está Ahí está Ahí está Vale, vámonos Segunda Tercera Freno aquí Cuidado Cuidado Que le voy pillando Mejor no digo nada Le voy pillando el truco Mientras le iba a decir Casi me voy volando Me ha quedado el canto De un pago Vale Aguanta Segunda Entramos, entramos, entramos Cuidado Cuidado, amigo Aguanta por aquí un poquito más Vale Eso es Tercera Cuarta Cuidado Vale Cuidado No me quiero morir No hay que matarse Vale, pues bien Ahí hemos fluido medio bien Algo hay que hacer bien Lo hice Oye, pues ni tan mal Me he metido esta curva, eh Probablemente la cague En esta siguiente Pero no ha sido tan mal Esa curva de atrás, eh Fíjate, fíjate Oje, que le estoy pillando el truco, eh Una vuelta basta Para volver al ruedo Uy, sí, sí Estamos a punto de terminar la vuelta Por cierto Fíjate, fíjate Ya le he pillado el truco Al Juana Ya está Ya no hay quien me pare Ya no me voy a caer más Ahora es cuando me caigo Vale, vamos Nitro No, no tiene nitro esto Me meto aquí en la cúpula Y a ver cuánto pilla 240 250 26 27 280 293 4, 5, 6, 7, 8 300 301 2, 3 303 3, 0, 3 Como 33 304 305 305 305, eh Ni tan mal Mira, mira, mira Ya me voy a atrever a hacer la primera curva Y todo sin matarme Voy a hacer la primera curva Sin matarme Atentos, eh Voy a cerrar la vuelta Pin, pan, pin, pan Y la primera curva No me voy a matar Vais a decir Pero cómo has hecho eso, Flo Es un mago En una vuelta Ya verás Y voy a ir rápido Mira, mira, mira Pan, pan Aquí freno Ah, he visto Es que ya le pillé Ya le pillé al toque Ya le pillé al toque Mira, 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 mira Wow Vale Voy a aguantar hasta que me caiga ¿Vale? Hasta que me caiga A lo mejor aguanto toda la vuelta Sin caerme, eh Imagínatelo, tío Imagínate que aguanto toda la vuelta Sin caerme Una buena vuelta limpia Así For the lol Lo veo difícil Lo veo complicado Oye, pero ¿Quién sabe?